Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El coronel de la policía Guaviare, Elkin Jesús Corredor, habló sobre un atentado con una granada de fragmentación contra una estación de combustibles como medio de extorsión por parte de grupos armados irregulares. En este momento lo que estamos realmente realizando con la fiscalía, de acuerdo a la misión de trabajo que nos acaban de dar, es poder esclarecer. Invitamos a nuestros comerciantes a la calma. Inmediatamente se nos informen de estas actividades y visitas que están atentando contra ellos para que podamos nosotros con nuestras unidades policiales reaccionar y lograr la captura. El presidente Gustavo Petro convoca a la Alianza Comunal en el país para crear la red de generación eléctrica, vías campesinas y lucha contra el hambre. No queremos que simplemente el INVIA recoja peticiones de la acción comunal a ver si le solucionan tal vía, tal otra. Lo que queremos es que las acciones comunales veredales se reúnan en cada departamento y decidan cuáles son los tramos prioritarios. ¿Qué dijo Mayerli Pinilla, presidente de Asojuntas del Retorno Guaviare, sobre los recursos económicos que manejarán las juntas para el mejoramiento de la red terciaria del país? La preocupación de nosotros, ¿cuál es? Es que lo que quede ahí plasmado, que lo que nosotros vengamos a decir acá verdaderamente se cumpla y haga ese eco en nuestros territorios, porque si no de nada sirve, será una presentación más y venir a vestirnos bonitos para que quede solamente en papel. Siga todas las noticias. Búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM